La dictadura Ortega-Murillo continúa con los secuestros arbitrarios de ciudadanos y el hostigamiento en contra de los excarcelados. En la ciudad de Masaya fueron capturados sin orden judicial los ciudadanos Marvin Antonio Rodríguez y Aníbal Alemán García, mientras que en Nueva Guinea fue apresado el campesino Pedro Romero. Familiares del preso político Eduardo Lacayo Rodríguez, conocido en Masaya como La Loba, denunciaron que fue trasladado a las celdas de máxima seguridad en la prisión La Modelo. Antes de su cambio de celda, Lacayo Rodríguez fue salvajemente golpeado por custodios penitenciarios, según su madre Estela Rodríguez Zelaya. La justicia de la dictadura ha comenzado a cerrar las causas judiciales en contra de los presos políticos liberados, invocando la ley de amnistía. El régimen cerró los expedientes de los periodistas Luis Galeano, Jackson Orozco y el presentador Jaime Arellano, entre otros reos de conciencia. Sin embargo, la dictadura todavía mantiene en sus celdas a más de 80 presos políticos a quienes se niega a liberar. El régimen de Ortega Murillo envió un informe al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas negando que desde abril de 2018 hayan incurrido en malos tratos y torturas en contra de los ciudadanos detenidos por policías y paramilitares. El gobierno sostiene que el Ministerio Público conoció de cinco casos pero los desestimaron ante la falta de pruebas. Sin embargo, el testimonio de decenas de presos excarcelados sobre las prácticas de tortura y diversos informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales contradicen el alegato oficial. El sacerdote Edwin Román denunció que fue hostigado y amenazado de muerte por policías en la ciudad de Masaya. El párroco se dirigía a visitar a su familia en Niquinomo cuando fue detenido por tres oficiales quienes también lo ofendieron. Román señaló que el asedio en Masaya se incrementó previo al repliegue sandinista. Campesinos, estudiantes y presos políticos excarcelados conformaron esta semana una nueva alianza opositora que demanda unidad nacional ante la dictadura. Explicaron que la unión de estos diversos sectores no se contradice con otros grupos opositores como la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sin embargo, los excarcelados demandaron que en su condición de víctimas merecen formar parte de la mesa de negociación con el régimen. Aportar, abonar acciones contundentes para poder ayudar a la transición de poder, para poder conseguir que ya se vaya el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Más de una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución sobre Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega guarda absoluto silencio. La Alianza Cívica envió una carta al presidente del Consejo Permanente expresando su disposición por hacer cumplir la resolución aprobada en Medellín. Mientras tanto, el delegado de la Secretaría General y el testigo en la mesa del diálogo, Luis Ángel Rosadilla, se fue de Nicaragua y anunció que solo volverá cuando las negociaciones sean reinstaladas. Los familiares de las víctimas agrupados en la Asociación Madres de Abril interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia 26 recursos por inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía, al considerar que promueve la impunidad. A pesar del asedio y el bloqueo policial, las Madres de Abril rechazaron la ley de amnistía y demandaron verdad y justicia sin impunidad. Nosotras como familiares de personas asesinadas no estamos dispuestas a hacer borrón y cuenta nueva, no estamos dispuestas a que prevalezca la impunidad. Nosotras vamos a hacer todo, todo lo que legalmente y humanamente nos sea posible. En ese sentido, vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley. Sin embargo, sabemos el escenario, pero nosotras tenemos que hacer y agotar las instancias internas. Eso no significa que Madres de Abril se quede encubada o enmarcada en la justicia nacional. La dictadura conmemoró el histórico repliegue a Masaya con un acto partidario, movilizando a centenares de empleados públicos en una caravana de vehículos, financiada con fondos estatales. Los ciudadanos de Masaya le cerraron las puertas a la caravana del dictador Daniel Ortega, fuertemente resguardado por la policía durante todo el trayecto de Managua a Masaya.